¡Ay, chiquitititita! Estoy loca, pero no de amor Estoy loca de tristeza y de dolor Tantas cosas horribles me han pasado Que ya no sé qué hacer Hasta a veces, por Dios, que me arrepiento De haber sido mujer Tal parece que el mundo traído Totalmente va en contra de mí Cada paso es otro dolor más Porque, porque ha de ser Tal parece que jamás habían visto Loca una mujer Loca, loca, me dice la gente Me avientan con cosas Y me hacen llorar Yo qué hice Va a merecerme tantas Angustias y penas Que me han de matar Si, si estoy loca Loca, pero no de amor Ese amor que tanta falsa vencia Tal parece que el mundo traído Totalmente va en contra de mí Cada paso es otro dolor más Cada paso es otro dolor más Y me hacen llorar Y me hacen llorar Yo qué hice Va a merecerme tantas Angustias y penas Que me han de matar Estoy loca Pero no de amor Muchísimas gracias Aplausos Aplausos